Hola, soy la profesora Nicole y hoy hablaremos de algunos usos de la preposición A. A lo utilizamos cuando queremos hablar de un tiempo preciso. Por ejemplo, el banco abre a las 9 o las clases empiezan a las 10. También podemos utilizarlo cuando queremos hablar de una distancia. Puede ser el origen o el destino final. Por ejemplo, la escuela está a la derecha de la iglesia o voy a Francia. Otro uso que tenemos es para hablar de un tiempo aproximado, con a mediados, a principios o a finales. A finales del año estaré en Argentina. Si quieres aprender esto y muchas cosas más, te invitamos a Nueva Lengua.